hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco mire bueno ahorita quería contarles mi gente cómo se hace el proceso para guardar la comida para el verano para las cabritas quería enseñarles cómo lo hacemos cómo lo guardamos cuál es el proceso que se hace para que las cabritas tengan su propia comidita en el verano así es que gracias a todos los que me están echando la mano en cortar primero lo cortamos luego lo dejamos unos días para que para que se seque y el jugo del zacate pues se le salga y después lo picamos ahorita les vamos a enseñar bueno les voy a enseñar cómo es el proceso ya que gracias a dios y a todos los muchachos que me han echado la mano allá ya una parte de la zacatera pues ya la picamos gracias a dios y creo que mañana se termina de picar ese zacate así las cabritas van a tener comida para el verano y y con lo mismo o sea les dije como les grabé el vídeo ayer que estoy pensando venderla y quiero contestarles a todos ya estoy luchando estoy luchando créanme que estoy luchando ando buscando alguien que se puede hacer cargo de las cabritas para no venderlas porque en realidad yo pienso de que a mí me encantan los animales y usted lo sabe me está viendo va que sí y no es eso lo he pasado esta vez o sea ya atrás ya había sucedido lo mismo también pero igual estaba luchando porque realmente yo cuando digo voy al salvador yo llevo ya los pensamientos no voy a ver mis animalitos porque yo puedo ver como los animalitos me quieren y todo esto está por eso le digo o sea que yo o sea si realmente llegar a pasar que lo venda es porque ya todos los todos ya busqué por todos lados y no encontré ninguna solución pero ando en eso yo no me quiero deshacer de bukele no me quiero deshacer de la consentía la rosita y todos estos años no quiero pero bueno el punto es que quiero enseñarles como como es el proceso de de cómo se puede a juntar la comida picar y el proceso de enterrarse y todo eso porque esta sacatera el motivo es de cortar la hora porque como falta todavía unos meses de invierno para que retoñe y ya cuando retoña que crece ya ahí la estamos picando verde y se la estamos dando verde a los animales y la que hemos picado ahorita esa la usamos también se la damos a los animales pero cuando los animales se cansan de comer solo verde entonces ya se le mezcla se le echa mielita al silo este que vamos a picar ahorita que ustedes van a ver se le echa miel concentrado y los animales se lo comen a gusto así es que es el proceso ahorita les voy a mostrar cuál es el proceso de de llegar a hacer un silo y gracias a todos los que me han echado la mano como les digo siempre están ahí conmigo o sea para mí no es tanto lo que gaste o lo que ellos ganen sino de que ellos están ahí echándome la mano es lo que cuenta así es que bueno entonces vamos a ver cómo se hace el proceso de hacer un silo y muchísimas gracias mi gente muchas gracias por ese apoyo que le dan al canal muchísimas gracias yo sé que ustedes no se pierden un vídeo y siempre están ahí apoyándome ustedes diciéndome don tito haga esto don tito no haga esto don tito mire esto le va a salir bien y yo leo todos sus comentarios en realidad yo leo todos sus comentarios y de ahí agarro ideas o no si tiene razón voy a hacer esto así es que por eso yo estoy muy agradecido con ustedes porque me dan ideas ustedes también así es que por favor dejen sus comentarios porque yo les digo o sea yo siempre estoy viéndolos ahí así es que que diosito me los bendiga vamos a ver cuál es el proceso bueno mi gente a este es el proceso primeramente bueno ya este sacate está cortado en un vídeo más en un vídeo que les mostré a la otra vez les enseñe que estaba cortando y ahora ya está cortado ya se dejó un par de días que se le saliera el jugo porque este sacate es un sacate el nombre es cuba 22 así se llama este sacate así es que se tiene que cortar y a la misma vez se tiene que dejar a un par de días para que el jugo se le salga y como se va a picar y luego se va a enterrar porque si se le deja todo el jugo el sacate se puede podrir y para que no se pudra pues es mejor que se deje un poco unos días secando y y así se le sale el jugo y no sé para no correr riesgo que se pueda por podrir pero mire mire toda esta gente mire toda esta gente como anda ahí toda esta gente humilde que pues que siempre está ahí me echa la mano mire mire cómo anda jalando el sacate porque la sacatera está hasta allá adentro mira y de allá lo traje todo es acá tener lomo lo traen para acá y todo eso así es que no es tan fácil pero bueno esa es la vida en el salvador y yo les agradezco mucho porque le digo andan como unos ocho nueve personas jalando de ahí el sacate echándome la mano mire ahí fue donde se cortó el sacate el motivo que le platiqué de que se corta ahorita es porque esperando que vuelva a retoñar y ya para el verano ya esté grande este sacatera ya se le pueda estar cortando a las cabritas y moliendo así ya verde para dárselos a ella ya verde citó y así pues se lo como mucho mejor así es que ese es el motivo de darse a los dos altas bueno estas son las parvas que ya están preparadas para cuando venga la máquina y molerse prácticamente ya no están cortitas mire aquí la está enseñando y aquí va a ser el el silo aquí vamos a echar por mañana para hacer otra ya les dije que vamos a ir más temprano para ya iba a salir mucho sacate mire y ah 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 ¡Gracias! 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 Porque son muy rápidos ...están muy relajados ...están relajados ellos ahí ya ahí el proceso es que ya se le tira la carpeta arriba y después de eso el proceso es enterrarlo porque se tiene que enterrar con tierra ya se terminó de picar y ya se va a envolver aquí ya estamos en el proceso de enterrado se le puso carpeta se envolvió como un tamalito todo ese poco zacate y ahorita ya se le está tirando tierra arriba para cuando llueva pues no se le meta nada de tierra digo de agua ni nada ni aire y así no se pueda pudrir porque lo que pasa es que si le entra agua entonces se comienza a pudrir y todo el trabajo que se hizo no sirve de nada así es que el secreto está aquí en dejarse bien envuelto como un tamalito para que en la hora de que usted vaya a esta pared este que esté muy buenecito con muy buen olor y que las vaquitas les encante que lo se lo coman como quien se está comiendo un tamalito de gallina así miren así queda miren y ahora ya está el proceso ya quedó así ya quedó enterrado el tamalito miren que bonito déjenme su comentario si ustedes ya sabían así este proceso ya ustedes lo habían visto incluso si ustedes lo han hecho o díganme miren sabe que don Tito nosotros no lo hemos hecho así nosotros prácticamente lo hacemos de otra forma déjenme tal vez a mí me sirva y me sirvan las ideas y quizás en el futuro lo haga así como ustedes lo han hecho o sea me encantaría saberlo ya así quedó el tamalito miren bien sepultado ya en el verano pues ya se destapa y ya se les comienza a dar a las vaquitas ya está finalizado miren ya los muchachos ya ahí están tranquilos gracias a Dios esta sacatera pues ya se terminó ya este fue el trabajo terminado aquí ya y nada más va quedando otra sacatera pero aquella es más pequeña así que primero Dios ya también va a estar terminada miren bueno mi gente a la hora que usted vaya a ver este video que Diosito me los bendiga y deje sus comentarios y los vemos en el próximo video